Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no fue nunca más al barrio de Fabián y se olvidó de espiriarse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla en la ciudad, molestando y levantando a los demás. Carlos ya no es igual, ahora es un vigilante de la federal. Vos también podés. Created using Paltoon.